Hola que tal y como siempre sean bienvenidos a un nuevo video donde el día de hoy te traigo una excelente herramienta que la debes de tener si te dedicas a reparar computadoras y te dedicas al soporte técnico Una herramienta muy importante y muy valiosa que te ayudara a solucionar todo tipo de problemas Vamonos con la intro y comencemos Vale pues ya de regreso pues como he dicho al inicio de este video te traigo una excelente herramienta una alternativa de el ya muerto Hidden Books y no hablo del DLC Boot es otra herramienta alternativa que te permitirá ayudarte en el soporte técnico a recuperar sistemas a eliminar contraseñas de Windows y muchísimas más funciones que te puede ayudar este sensacional programa Hablo del programa MediCat en su versión 18.04 Y bien te estarás preguntando oye esto pero básicamente Master que es esto pues te platico que es un proyecto que busca ofrecer a los usuarios una alternativa del ya muerto Hidden Books En realidad lo que hace es que es similar a Hidden Books que carga diferentes tipos de programas y no sabes que es Hidden Books y no sabes todos estos términos pues te invito a que indagues un poco a que son este tipo de herramientas de Hidden Books Que te permite a solucionar muchísimas cosas en un ordenador que no funciona o a recuperar ciertos archivos Entonces volviendo al tema MediCat 18.04 carga en si diferentes herramientas diferentes programas y se puede bootear obviamente esto es funcionable Porque si eres viejo seguidor de mi canal sabrás que el DLC Boot otro sustituto de Hidden Books pues te permite ejecutarlo directamente aquí en el entorno de Windows MediCat 18.04 no te permite ejecutarlo hay que bootearlo en una USB de preferencia que mínimo obviamente sea de 8 GB porque déjame decirte que esta ISO pesa 6.89 Por lo tanto acá abajo te estaré dejando el link para que lo descargas un enlace a Drive para que descargues este archivo Si te estás preguntando que es esto de mini Windows 10 X Snake Pues básicamente que dentro de MediCat carga también lo que es un mini Windows 10 Ya lo habíamos visto en el DLC Boot como se carga un mini Windows 10 o un mini Windows XP Pues dentro del MediCat pues también carga un mini Windows 10 con diferentes aplicaciones diferentes herramientas Pero si no lo quieres o lo quieres por separado el mini Windows 10 también te los voy a estar dejando es una ISO en este WinRAR Que te deja para que lo botees únicamente el mini Windows 10 En este caso vamos a botear el MediCat 18.04 porque desde el arranque estarás anotando diferentes opciones que trae lo que es el MediCat Bien para ello vamos a irnos directamente a que te tengo acá también para que descargues el Rufus 2.5 para botearlo Y porque no estoy utilizando otra versión la versión más actualizada porque lo he probado y no botea bien lo que es la versión del MediCat la actual Entonces bien vamos a darle caña a este video y no olvides suscribirte al canal y activar la campanilla para que te lleguen todas las notificaciones En este canal somos multiplataforma y tenemos de todo para todo vamos a romperla tremendo vamos a conectar lo que es la USB Vamos a verificar que no haya nada en la USB de hecho ya la había tratado de botear en realidad no tengo absolutamente nada es de 8 GB no tengo nada Y lo que vamos a hacer es vamos a ejecutar como administrador lo que es el Rufus Bien ejecutado esto le vamos a dar que no que no busque actualizaciones y lo que vamos a hacer es básicamente que ya nos estará identificando lo que es el dispositivo Acá le estará poniendo esta etiqueta y vamos a seleccionar aquí para que ubiquemos aquí lo que es el MediCat Y de esta manera vamos a esperar algo importante porque una vez que le demos empezar estará diciendo esto Que básicamente esta imagen hace uso de CRUG 2.0 beta que este programa no contiene estos ficheros hay que darle que sí Luego nos estará diciendo esto nuevamente hay que darle que sí y nuevamente que sí Ahora bien hay que esperarnos porque nos estará diciendo que advertencia todos los datos de MediCat serán borrados O sea es decir de dispositivo USB serán borrados hay que darle a aceptar y de esta manera ya estará creando el volumen existente Almacenando todos los archivos ahí en la USB Este proceso puede llegar a demorar hasta alrededor de 20 minutos dependiendo de la velocidad de tu computadora Por lo tanto hay que esperar a que termine todo esto una vez que ya termine no le des en empezar porque te reiniciará la computadora Simplemente cierre el programa y ya que te tenga lista la USB vamos a darle caña a este gran contenido Vale va genial porque una vez que ya haya finalizado este proceso no le des en empezar únicamente cierra lo que es el Rufus Porque si no te reinicia lo que es la computadora ya estará acá directamente Esta versión de MediCat Naked la cual tiene diferentes tipos de programas estará abordando otro nuevo video Otro futuro video en el que también estará explicando lo que es el MediCat La versión que pesa alrededor de 11 o 12 GB para esto hay que utilizar una memoria de 32 o de 16 Pero esto será en un futuro video esta es otra derivada del MediCat Esta versión tan solo pesaba 7 GB y cacho entonces bueno en esta versión nos vamos a enfocar en esta ocasión En el próximo video pues ya abordaremos aquella MediCat Acá adentro tenemos todas estas opciones de boteo simplemente como puedes darte cuenta el icono es un gatito con un botiquín de medicina Entonces vamos a pasar directamente como puedes fijar que yo estoy en una computadora con Windows 7 Entonces voy a sacarla en la USB y voy a dedicarme a grabar como boteo con una USB en un sistema operativo con Windows 10 Entonces voy a pasar para allá para explicar las cuestiones de boteo Vamos allá Vale muy bien pues ya tengo aquí lo que es la USB y me dispongo a conectarla en esta computadora HP En algunos casos dependerá la cuestión del boteo pero básicamente en algunos será lo mismo Voy a botear esta computadora HP Vamos a irnos directamente a observar las cuestiones de boteo Para ello voy a entrar directamente a lo que es F10 para que me den las opciones de la BIOS Y de esta manera configurar las opciones de arranque Voy a darle F10, tecla F10 para que vean las cuestiones de arranque Y voy a dirigirme directamente a System Configuration Voy a irme a Bot Option Y de esta manera acá lo tengo que tener tal cual Así como lo tengo habilitado lo que es el Legacy Support Y desactivado lo que es el Security Box Aquí de esta manera puedes ver que yo tengo desactivado lo que es el Security Box Pues lo tienes que tener ahí Luego de esta manera pues yo tengo aquí en las opciones de arranque USB Disket USB Hard Disk Aquí he puesto en primera posición De esta manera pues puedes establecerlo con el F6 para que te lo ponga aquí en primera posición Y ya simplemente con F10 ya te estará accediendo directamente a lo que es la USB O en algunos casos como es mi caso puedes darle la tecla F9 para opciones de boteo Quiero que te fijes esto Vamos a darle la tecla F9 En algunos casos también puede ser directamente entrar a las opciones de boteo Y ya aquí hay que entrar justamente con USB Hard Drive Kingston ¿Por qué no entrar con UEFI? Bueno porque si entras con UEFI Porque te detectará lo que es el Mini Windows 10 que trae la memoria Entonces vamos a entrar con USB Hard Drive Kingston Data Travel Así debe de decir o en el caso de tu memoria así debe de decir Que no tenga UEFI Vamos a darle ahí Y estará accediendo a lo que es el MediCAD USB Danda ya muchachón Ahí está Y del antiguo y éxito muerto de Hyrule Vamos a darle aquí a aceptar Espero que no se alargue este video Pero quiero que te des cuenta de que aquí tiene diferentes opciones Muchas de las cuales obviamente tendrás que probarlas No abordaré detalle pero aquí tiene varias opciones para recuperación de discos Aquí tenemos Partition Magic, Norton Ghost, Acronic Aquí diferentes opciones Como era en el antiguo de Hyrule Y aquí justamente podemos correr el Ubuntu Linux y Mini Windows 10 También para recuperación Malwareby El removedor de contraseñas para Windows Voy a acceder al Mini Windows 10 directamente de una manera muy rápida Para que vean como es el entorno Bien, acá en esta parte me dice con cual quiero bootear con Mini Windows 10 Y vamos a darle el Mini Windows 10 para que lo cargue Y vamos a ver como carga esto de una manera muy rápida y precisa Vale pues ya lo tenemos ahí lo que es el Mini Windows 10 totalmente diferente de lo que es el Mini Windows 10 del DLC Boot Carga aquí diversas opciones, diversas opciones del sistema, de la red, del disco duro Y aquí diversas aplicaciones, diversos programas para que puedas desmontar, eliminar totalmente la contraseña de Windows 10 que tenga en esa computadora Carga aquí lo que es el CMD, el Malwareby, el PC Reboot para reiniciar la computadora Aquí las portables aplicaciones, ciertamente con las que cuenta Y también cabe destacar que haré un próximo video acerca de la herramienta medical 18.04 Pero la versión que pesa 12 GB es súper más pesada y hay que montarle una memoria de 16 o de 32 Pero carga aún más alternativas, aún más aplicaciones portables de las que trae lo que es este Mini Windows 10 Por lo tanto vamos a darnos un pantallazo para ver cómo es el Linux automáticamente Pues aquí lo tenemos lo que es el Ubuntu cargado directamente con el Medicare 18.04 Acá está todas las interfaces y todas las herramientas que trae Entonces está muy funcional para que puedas recuperar sistemas, para que puedas hacer un montonal de cosas que este sistema te lo permita hacer Entonces descárgalo, pruébalo, analízalo y sin duda almacédalo en tu repertorio de herramientas indispensables que debes de tener Vale pues con esto finalizamos lo que es este video, espero que no se haya hecho demasiado largo Pero te voy a estar dejando acá abajo más información en la descripción Recuerda seguirme en mis redes sociales para que estés enterado de todo el contenido que estaré subiendo Ahora sí nos vemos hasta en un futuro video Chau chau Chau